Bienvenidos a las noticias de la Municipalidad de Vilcún con los hechos que han destacado durante los últimos días. Más de 500 mujeres mapuche se reunieron en el gimnasio municipal este viernes 6 de septiembre en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, un acontecimiento de gran importancia que se celebra en el mundo desde el año 1983. El municipio celebra esta fecha por primera vez, por ello la alcaldesa Susana Aguilera Vega destacó el trabajo en conjunto con los dirigentes de las comunidades indígenas, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, para construir una comuna intercultural. A la ceremonia de conmemoración asistió el senador Jaime Quintana, los diputados Enrique Estay y Fuat Chaín, la consejera nacional de la CONADI, Ana Yao, el consejo municipal y por supuesto más de 500 mujeres pertenecientes a las 79 comunidades indígenas de la comuna de Vilcún.